muy buenas linqueros y linqueras y bienvenidos a la beta de the division 2 un vídeo especial en el que quiero traer al canal ha salido hace poco la beta para probar este videojuego yo de decir que el de division 1 lo jugué de hecho lo tengo en su momento lo jugué me pasa el modo historia jugué por internet en el famoso cooperativo que tenía competitivo de la zona oscura y demás y la verdad que me gustó me dio unos buenos días en una buena hora de diversión y nada acaba de llegar el de división 2 no creo que llega a comprarlo puesto si ya sabéis si habéis visto mis vídeos con algunos juegos no poseo la suscripción de petisión plus y tampoco tengo mucho interés en cogerla no creo que me pille este juego pero aún así si es verdad que me gustaría probar la beta como estáis viendo no ha jugado nada estáis viendo que jugado a la derecha tiempo tres minutos simplemente porque quería ver la introducción a ver cómo empezaba y luego traerlo al canal así es que vamos a empezar a ver cómo cómo sería este juego que no deja ser en esta en esta meta y nada a ver que se ha cambiado algo sobre todo lo que es en la ambientación supongo que sí que no está desarrollando la misma historia en la misma ciudad pero lo que es el manejo y demás de armas y disparo y puntería pues a ver si si eso sigue igual o no y a ver qué ha cambiado también gráficamente que el 1 en este juego y nada simplemente vi la introducción como os he dicho chicos y chicas y justamente cuando el juego ya empezaba me dejaba mojar mover el personaje pues ahí lo que tengo que pensé que era buena idea reaccionar con vosotros en directo a esta meta de división 2 creo que la meta se acaba mañana está desde él desde el 3 de marzo o 2 de marzo hasta el día 5 o sea no prácticamente han puesto poco a pocos días está disponible y lo que aparece en la tienda de playstation en la tienda playstation para descargar gratuito no tenemos que recibir ningún código ni ni nada que yo sepa así es que no no es tan difícil de conseguirla y a ver qué a ver qué pasa a ver si se carga vale pues ya está ya estamos aquí justamente justamente sí donde donde lo empecé vale pues empezamos llega al jardín de la casa blanca wow bueno pues un poco de usa la cobertura en combate vale voz en inglés pulsa aquí para entrar o salir de una cobertura pulsa aquí para moverte cobertura o pulsa de grasa para escaparlo pulsa para la granada para usar un kit de armadura que para la tuya vamos a romper me he impulsado vale pues bueno pues venga vamos a ver gráficamente la verdad que el modelado del personaje que se puede crear a su a tu antojo está bastante bien y gráficamente pues pues también entra por el ojo la verdad iluminación escenarios el contorno la vegetación y demás wow el nivel de las explosiones de calidad vale el acercamiento a la cámara cuando cuando corremos para que sea más inmersivo la puesta en escena y la inversión del juego sin para atraernos más al personaje vale de momento me está gustando vale pues vamos a llegar al jardín de la casa blanca que el objetivo está ahí vale aquí enemigos el sistema de cobertura es verdad que me deja me deja ahí si pulso con el x y si suelto me queda ahí quieto vale tiramos aquí una granada vale perfecto supongo que el botón o sea el marcador blanco de 1300 y algo supongo que ha sido la experiencia que como estáis viendo bueno como se ha mostrado hace poco arriba a la derecha se puede se puede ver la experiencia aquí a la izquierda pone beta abierta según he leído te deja hacer bastantes misiones bueno unas cuantas misiones en free roll lo que es en el mundo abierto y nada aquí hay más personajes vamos a empezar a disparar a ver como como es no aquí no veo nada vale las coberturas son iguales supongo que tengo escudo y tengo lo que es la vida vale 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 nos movemos para evitar a esa granada vale exacto ahí estoy viendo la derecha arriba la derecha la barra de experiencia y nada de momento lo apuntado bien cuesta un poco de primeras no pero vamos bien no me puedo subir aquí no como se cambia de arma vamos a empezar a probar los botones vale tengo ahí un rifle y un de este vale luego tengo poderes especiales o sea la habilidades especiales que todavía no las tengo vale llegar a la casa blanca vale pues están ahí reventando la casa blanca atacándola con diferentes explosiones vale vale hay unos miradas muy rojos que como supongo que van a explotar vale vale no lo que deja el pulsado porque es que tiene mucho retroceso y se nos va un poco el arma vale ya hay otro vale hay uno en el fondo que también nos están disparando a ver si nos quitamos el medio vale lo menos vamos a acercarnos más va a ser imposible y el de allí al fondo va a ser un poco difícil está muy largo aquí aparece otro vale va a ser asomada la cabeza bueno nos movemos vale vale vamos a acercarnos más vale vale que la misión empieza ahí bastante con bastantes enemigos vale 1 menos no recargamos uno menos vale, cuidado ese de allá arriba que son los peligrosos que son los que tienen no sé si me voy a dejar disparar los de aquí, no o creo que son amigos aliados, porque vamos, me pone la cruceta en verde vale uno menos, saltamos aquí aquí hay otro, vale vale, sí o sea, el de arriba era amigo mío era compañera mía, vale, vale vale, tengo balas de sobra y por aquí, por donde entro ahí está, apaga ese fuego, vale pues por aquí apagan mis compañeras el fuego y llegamos al campamento al famoso campamento que habían de división 1 una especie de base donde tú me grabas todas las cosas y que por lo veo se ha convertido en la Casa Blanca en esta segunda parte del juego la base de operaciones, exacto donde salía el nombre y vale, pues entretenido entonces entra en la zona segura vale, pues a ver monumento aquí una especie de cámara para verlo y descubrir los sitios una especie ahí de de una parte rolera en plan de cada vez que llegamos a un sitio lo vamos descubriendo conseguimos experiencia, ¿no? reunirse arriba con el coordinador de Benicio vale, pues esto no ha cambiado la pena con tus de estos aquí armas, equipo protección, máscara, rodillera vale, ahí se está viendo todo en el personaje alumbrado las partes del cuerpo vale, esto seguro que se irá mejorando porque en The Division 2 o sea, en el The Division lo más guapo era eso en plan de ir mejorando los atributos de equipo del personaje de si casco guantes y protección y demás y depende del color morado o amarillo en plan legendario épico y demás o raro que el azul pues depende del nivel pues conseguir unas cosas u otras a lo mejor tener unos guantes que te permitan que te permitan recargar mucho más rápido un protector de un charco antibalas que te daba no sé cuántas más armaduras y te curaba al cabo del tiempo o sea, las típicas habilidades de los objetos que eso seguro que va a estar va a estar estando aquí a ver este personaje Manny, ¿cómo estás? vale aquí ya a los personajes falta personal y la red ha chateído lo que hace es el suministro lo que ayuda a fiestas el acceso, completa misiones para mejorar la base de operaciones, vale, lo típico, lo mismo que en The Division 1, que había diferentes zonas en la base de operaciones, o sea diferentes, por así decirlo, departamentos que se dedicaba a una cosa, y si hacías misiones de ese departamento pues entonces lo ibas desbloqueando cosas, desbloquea la habilidad siguiente con el intendente, vale, he pasado de ver la escena entera chicos y chicas, porque si no es que no vamos a ver prácticamente nada en el juego, y prefiero ir a tiro tirado desbloqueo de habilidad disponible aceptar, vale ah, pues mira, tenemos la habilidad de los agentes de vision se basa en las plataformas de habilidad, que tienen diferentes variantes en total hay 8 plataformas especiales la habilidad se desbloquean a completar ciertas visiones, puede desbloquear la plataforma de habilidad en cualquier orden, eligen que habilidad eligen que habilidad que deblocar primero, vale pues tenemos una torreta, tenemos un lanzaquímicos y tenemos un dron si, una mina de restaurant vale, pues voy a coger la torreta mantén para desbloquear para devolver una plataforma de habilidad devuelvo atrás para vale, ahí está la torreta, puesto vale lo mantenemos vale, perfecto luego se podría subir de nivel como estáis viendo ahí tengo enfriamiento 120 salud, daño 55 y aquí la torreta está controlada manualmente por la gente que la despliega lanza un chorro de llamas vale, luego en un futuro puedo poder lanzar hasta fuego la torreta, como estáis viendo ahí en la imagen de la izquierda vale, se puede ir mejorando la habilidad entonces del personaje y ahora estamos aquí las ventajas son bonificaciones pasivas que mejoran tu personaje de distintas maneras usa tecnología SHD para conseguir ventajas las ventajas se pueden desbloquear en cualquier orden algunas ventajas tienen niveles de mejora desbloquear los más bajos para poder desbloquear los superiores y algunas ventajas tienen requisitos adicionales vale, escojo una ventaja para conseguir los beneficios perfecto vale, vas aquí solamente podemos elegir te puedes equipar esta mejora que tenemos ya te puedes equipar con un arma secundaria máximo dos armas principales y una secundaria vale si le damos al cuadrado la desbloqueamos vale perfecto completa misiones de tecnología SHD sube de nivel y escoge booting una vez que disponga de tecnología SHD suficiente vuelve con el intendente para ver el clan más ventajas vale, no pienso de conseguir puntos como estáis viendo aquí tenemos un punto todavía sí te puedes equipar con otra habilidad mira, pues vamos a utilizar esta te puedes equipar con otra habilidad la desbloqueamos ya que tenemos un punto de SHD vale, ahora tenemos cero ya como ponéis abajo vale y ahora a ver el menú desbloqueo de habilidad disponible claro, porque acabo de hacer eso mira, vamos a coger el drone a ver qué hace el drone el drone el bombonero requiere un agente 3 de cada punto y luego despliega una carga de explosivos de miniatura entre ellos vale, pues me gusta vale perfecto y luego eso se puede mejorar vale, pues de momento aquí lo tengo ya todo pulsa L1R el asentamiento en el teatro está al este lo más probable es que encuentras problemas por el camino tendrás que ir paso a paso pero seguro que te la hará vale, perfecto chicos y chicas quiero hacer un vídeo de unos 40 minutos o 50 es decir, más o menos en una hora y así vamos a ver todo lo más interesante estoy viendo ya el mapa que de momento si es todo esto sería un poco chiquitito pero bueno supongo que lo vamos a mirar luego tiene una isla también aquí y luego eso esto bueno, la mano no es tan chico a veces que tampoco la situación del personaje no sé si se avanza mucho en el minimapa cada vez que andamos pero bueno nivel 2-7 4-8 vale, pues perfecto pulsa L1R1 para usar la habilidad equipada después de usar la habilidad tienes que enfriarse para poder usarla de nuevo vale y aquí podemos comprar vale, tenemos de monedas eh, cuántas monedas tenemos chicos y chicos no me sale reabastecimiento en 5 horas vale, esto es igual esto es igual que que en el de este que en el de división vale, tenemos ahí 600 de monedas podemos comprar una mochila que nos aumenta la armadura un respirador vale, voy a ir por la mochila la verdad es que ¿cuánto vale? 600, 200, 700 si puedo comprarlo comprar y modificar comprar y equipar vale, ahí está detrás que se aumenta se ve lo que es en el personaje la... el cambio de armadura y a ver esto 124 más cara vale 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 a ver voy a comprarlo comprar y equipar vale puntería daño crítico probabilidad de impacto crítico lote de marca Dull and Harding vale eso supongo que depende de las armas que te pongas de esa misma marca ¿no? pues te dejará te dejará activarlo ¿no? vamos a cogernos también la armadura esta el chaleco vale y nos faltan 138 que nos podíamos coger esto quizás la pistolera venga vale la pistolera ya está cogida ¿no? sí vale pues ya está nos vamos con esto equipado es verdad chicos y chicas que eso no ha cambiado es verdad que en The Division por ejemplo depende de las marcas de las pistolas o de las armas o del equipamiento tenías más marco o tenías menos o sea tenías más mejoras o menos si por ejemplo te equipabas con todas las marcas de un mismo o sea con toda la marca o modelo de un mismo de un mismo sponsor por así decirlo pues tenías muchísimas mejoras entonces quieras que no eso estaba eso estaba bastante bien así es que por aquí nos vamos vale el indicador para misiones es verdad que me gusta mucho para que no te pierdas vale vale perfecto eso como comentaba si es casi te equipabas en The Division con el chaleco de una marca con la máscara de una marca con la guanteletra de una marca de un sponsor por así decirlo pues se mejoraba o sea tenías todo el personaje abajo a lo mejor con todos los objetos de una misma marca y mejoraba mucho el atributo porque se apoyaban entre sí a lo mejor ponía con dos objetos más de la misma marca consiguen 5% de puntería o lo que sea pues entonces aquí prácticamente estoy viendo que es igual tienes una caja de habilidad en el campo en tu inventario la caja de se consigue a su vez de nivel abrala para ampliar y mejorar tu equipo una caja en el inventario wow ¿dónde está eso? personajes inventario ahí tengo el inventario aquí está la caja esta ¿no? sí caja de habilidad en el campo ¿y esto para qué sirve? abrir ah sistema contenido de elote continuar vale como si como si fuera que me da ahí en el in-game o sea me da armas por así decirlo mira aquí es para equipar las armas que tengamos mira voy a ponerme aquí la MK que es nivel 2 que también se pone mejor a las armas como estoy viendo y vale por aquí ya apenas se puede utilizar vale vamos a dejarnos un poco ya del tema de 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 equipamiento que ya lo hemos visto casi todo así nos traigo un poco más de todo y nos centramos en el en el de este en lo que es en el juego en la zona in-game que es lo mejor vale aquí ya encontramos enemigos vale esta es verdad que no es automática que si no si la dejo quieta o sea si dejo el radar pulsado no sigue disparando así que vale nos quedan 700 metros como estoy viendo arriba para reunirnos como de esas o en el teatro vale pues de momento ya hemos visto casi todo la relación con el de division 1 que más o menos los tiene rando y relacionando en directo como os comentaba mira dispositivo electrónico portátil de estado también que igual que el de division 1 no estaba la típica dispositivo Washington que está lleno de coleccionables como grabaciones de sonido vale lo mismo por aquí aquí suena recoger vamos a producir vale pues eso también estaba en division 1 vale pues la verdad es que de momento coge todo lo bueno de division 2 de division de division mejor dicho y lo traslada de division 2 en otro escenario y supongo que ahora mejoras vamos aquí hay un perro vamos a utilizar la villa chicos chicas casi hay tiempo que todavía no me está viendo vale vamos a tener la grabación ostia nos escondemos ese efecto de 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 division ahora vale tengo que saber como coño se utiliza vale ya está ya lo sé el dron usa la habilidad especiales y demás vale ahora si se lo utilizamos más adelante pero solamente tengo una habilidad especial equipada no tengo la otra de no edición inventario habilidades aquí tengo la torreta y el dron pero claro que la tengo que equipar aquí tengo a ver cómo se equipa esto modificación seleccionar claro también se puede modificar incluso la habilidad la ronada de puntería aquí sí que hay cosas para habilidades solo tengo esta pero en este este hueco está está vacío o sea no me deja equipar una así en la ranura vale aquí tengo el dron y aquí puedo poner no sé ahí tengo la torreta y aquí puedo poner el dron así en la ranura y la ponemos en la segunda vale ya está ahora sí ahora tengo los dos dibujitos abajo en game en el menú y el L1 y el R1 son para seleccionarlas ahí está el L1 y el R1 perfecto eso es lo que yo quería y como estoy viendo también las habilidades se pueden tocar no subir de nivel sino que luego también las piezas de las componentes del dron o de la torre todo lo que sea también se puede mejorar o sea que es interesante también vale nos quedan 300 metros estamos llegando ya vale ahí hay un enemigo opa estoy aquí muy cerca no me da ni cuenta vale vamos a utilizar el dron y luego la torreta vale el dron si es verdad aquí está la torreta el dron creo que es de reconocimiento no lo que hacía creo y esto que es recoger todo cargamos con el este con el cuadrado vale a ver los guantes que hemos cogido como se puede poner sería aquí guantes en la mano aquí tenemos uno que nos mejoran en 24 la armadura tenemos 233 hasta 227 vale pues esto la verdad es que el componente rolero de mejorar el personaje y demás está bastante conseguido la verdad eso es casi lo más guapo que tenía de división y eso sigue estando aquí vale pues nos quedan 200 metros y este dron a ver voy a mirar que hacía exactamente esta habilidad el bombardero requiere que un agente establezca dos puntos y luego despliegue una carga de explosivos en miniatura entre ellos si pues como como lo hago yo eso pues no lo sé no sé cómo funciona tengo que despliegar dos puntos para que luego para que luego eso para que luego salga un bombardeo pero no sé no no me entero muy bien vale 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 esos son amigos nuestros vale y ahí he soltado una torreta vale nada pues sigo sin saber cómo se despliega el dron aquí el bombardeo requiere que un agente establezca dos puntos y luego despliegue una carga no puedes cambiar la habilidad ah mira desplegar con el R1 despezar mantener con el R1 marco apuntado apuntado vale entonces ya está es bueno vale ahora cuando recuperemos la habilidad a ver si es verdad que podemos mira un eco aquí construido vale lo típico de en su momento que tenías que ir por cada sitio con los dispositivos estos de eco también forma parte de eso vale ya está a ver si se acaba el dron y ahora lo volvemos a activar el mapa mira hemos andado bastante la verdad y estamos en esta zona bueno si la verdad que la escala del mapa es bastante grande me han disparado todavía se está enfriando no puedo usar habilidades de fermento hasta que se agote el tiempo vale donde van estos tíos y estos son amigos míos vale vale aquí tengo ya la luz blanca del mando como diciendo que estamos en una zona tranquila perfecto el rinote como dice suene en el teatro aquí tenemos bastantes personajes vale arriba a ver si es verdad que logramos conseguir activar la habilidad del dron que como os he dicho lo voy a recordar otra vez desplegar con el r1 despiezar mantener con el r1 y marcar punto final apuntar el r1 es que no sé que significa despiezar a qué se refiere pero bueno vamos a intentarlo con el r1 y ya está compensar misiones principales que recibirá experiencia como recompensa pero también desbloquear desbloqueo pero también desbloquear de habilidad tecnología shd vale perfecto eso no cambia vale y aquí hay un asentamiento donde hay diferentes personas en nuestro y a ver si luego podemos llevar a la misión del teatro y al menos vemos esa misión y nada más por terminado simplemente para un acercamiento de quien le puede interesar este juego para que veamos o menos como es ya que va a durar poco la beta pues aprovechamos el teatro siguiente de bloqueos vale hablar con modesa vale pues vamos a quitar la secuencia en cuanto veamos a las personas en cuestión esa vale vuelve dentro de la zona jugable fuera de la zona jugable wow a ver está cargando a ver qué ha pasado es verdad que los tiempos de carga al principio se ha codurado mucho incluso este también un poco ahora la humedad me está matando nueva misión en el hotel Grand Washington vale pues sería ir ahí lo hacen son refugios civil que se van a tener en firme vale y vale perfecto vale pues vamos por aquí así me da tiempo hacerla nunca te apuntas el listero cuando adecuado que no dé tiempo a la misión en cuestión esta que sería Hotel Grand Washington y vamos por donde podemos ir por aquí no se puede bajar desplegar de momento no hemos subido de nivel se ve que es un poco lentillo aunque tampoco lo hemos encontrado con con diferentes enemigos en ahí para para conseguir la habilidad o sea para conseguir experiencia a ver se sale por aquí sí está a 180 metros y ahora a la derecha ¿no? vale pues nos ponemos en ello es verdad que está muy conseguido el tema de la ambientación de que estás en un sitio seguro y ya cuando sales te sientas ya un poco desprotegido en plan de vale estamos saliendo a la calle al mundo exterior y aquí te puedes encontrar de todo mira es verdad que estas zonas por ejemplo están un poco abandonadas pero no son jugables no no son jugables mira aquí un maletín vale esto es verdad que si podría tener alguna zona de estar en plan almacenes para desvalijarlo o lo que sea pero de momento no he visto algo como sea ojo aquí están saliendo vale usa la cobertura vale a ver si podemos ahora vale ya he visto la zona vale 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 ya no lo he entendido tienes que dejarlo pulsado pero tener que estar bastante cerca para que esos tres circulitos rojos que se vean en el suelo ese es el radio de avance de las explosiones vale vale perfecto vale pues aquí ya empezamos a entrar en la misión ¿no? si hotel el gran washington listo el típico letrero así en el de este mirar al hotel igual o sea el típico letrero así volando en el inventario del personaje que nos dice ya que estamos empezando la misión vale tiramos ahí la torreta a ver si nos ayuda vale perfecto a ver si voy a cambiar un poco de arma pero la verdad es que ya cansa un poco tener que pulsar cada vez que disparas y no poder dejarlo pulsado inventario lleno vale pues aquí chicos y chicas ya empezamos la primera misión para mí desde división 2 y a ver como sería vale recoger aquí otra vez mira aquí tenemos una especie de guantes sí equipar con el equipo vale pulsar una persona de equipada después de usar la habilidad tiene que enfriarse vale nos recuerda algunas cosillas esto es que está lleno tiramos esto aquí y la torreta no la tenemos todavía vale vale por fin ya le he cogido el truco el efecto el fuego vale vamos por aquí siempre que no haya ninguno detrás como ese y donde va este hay hueco por aquí es el típico la típica misión de división que tenías que ir arriba o investigar simplemente la zona y al final llegabas a una especie de boss una especie de jefe final donde ese es verdad que te daba mucha experiencia y entonces ya logramos subir de nivel a ver si por lo menos logramos subir de nivel y vemos que se desbloquea la subida de nivel supongo que mejor la de ataque y demás vale supongo que ese es el enemigo final porque menudo mi chaco hay ahí sí ese es seguro míralo el típico la típica barra de vida de color amarilla como diciendo que es el jefe y aquí hay bastantes enemigos hay que tener cuidado a ver si nos podemos poner aquí y desbloqueamos las dos habilidades pulsa cerca de un obstáculo para escalarlo vale pues me han visto no sé quién pero me han visto lanzando granada vale vale nos quitamos ese del medio y así con eso conseguimos algo si es verdad que lo que no me ha gustado nunca de división que nunca lo he dicho ahora me he acordado de cuando jugaba con en su momento a la primera parte con con diferentes eventos en general no me gusta el radio o sea la la entidad gráfica para el daño o sea a ver me explico por ejemplo yo ahora mismo estoy bien de salud pero el efecto gráfico de la pantalla por ejemplo me ponía muy rojo la pantalla o se movía mucho la pantalla o algo así y aún así todavía me quedaba mucha vida o sea no sé cómo explicarlo a lo mejor me lo pintaba muy negro de que a lo mejor se o sea tenía mucha vida y demás pero a nivel visual te asustaba te asustaba más de lo que igual como 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 me cura mantén pulsado para el kit de armadura vale a ver vale ahí he mejorado el kit de armadura vale 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 y la vida ya se está mejorando vale a ver si utilizamos esto y eso es lo que he comentado que a lo mejor tenías mucha vida pero visualmente te asageraba el juego el daño y no me gustaba mucho eso al menos te pone la la de esta roja la pantalla roja pero también te quedaba mucha vida y entonces te ponías nervioso es verdad que si es un detalle muy bien rebuscado pero bueno no exageraba mucho el daño aunque luego al final claro te viene bien para para saber para saber cómo va la cosa vale pues ya hasta aquí hemos terminado tenemos munición de segura y aquí vale los kits de armadura que teníamos tres hemos cogido o sea ya hemos hecho hemos gastado uno y eso te hace los cuadritos blancos rellenarlos y por así decirlo que la armadura vale no tienes que no tienes que pulsar ningún botón para coger la munición a mirar rodilleras y para el momento las tenemos equipadas o no aquí tenemos una rodillera con una exclamación como diciendo que hay otra vale equipado ahora sí las tenemos equipado tenemos alguna ranura más con algo sí aquí tenemos esta un sistema de pistoleras esto es mucho mejor equipado vale 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 aquí aparece un circulito ahí a la izquierda que aumenta nivel 2 nivel no sé qué es eso se hace el círculo ya está está todo equipado vale perfecto vamos a por el enemigo final que ya hemos visto como es y será el típico combate con sistemas de cobertura y demás y a ver si si lo derrotamos rápido mira ahí hay enemigos vale vale esta no tiene esta arma no tiene mirilla esa es la que eso se podía no quien me ha disparado este gran se podía hacer en el de division es verdad que había unas armas con diferentes mirillas y demás pero bueno pero bueno pero bueno me ha disparado y aquí hay algo no vale puedes a ver aquí puedo recoger todo una meta 16 vale pues seguimos subiendo recargamos aquí hay un maletín que recojamos un de este de armadura que tenemos dos ahora tenemos tres vale y aquí ya no está el abastecimiento de munición que también esa caja que es lo que hacen esas cajas y esto significa que nos vamos a enfrentar ya al al primer enemigo al primer boss de hecho ahí está ya vale pues a ver tiramos toda la granada vale los enemigos ya son más duros y peligrosos que los enemigos normales pero también sueltan mejor botín vale eso es verdad que no me acordaba que que también soltaban su botín su botín especial que también lo sueltan y entonces claro vamos a utilizar lo de la armadura porque estoy un poco ahora con daños vamos el drone o sea la torreta mejor dicho me la he puesto aquí al lado porque creo que los enemigos si pueden a ese es morado los enemigos creo que pueden derrotar mi torreta entonces me la he puesto ahí un poco vale granada y ya no me quedan más a ver si derrotamos a esta vale arriba hay un enemigo hay unos cuantos más también por lo menos aquí hay uno la torreta la torreta me los marca también vamos ahora a ver si ha dejado algo en el suelo el enemigo de la de la barra morada de vida creo que estaba por aquí pero no ha dejado nada porque normalmente brillaba un un haz de luz brillaba así para arriba como diciendo que hay un objeto de de gran valor pero no ese enemigo morado simplemente era un poco más complicado que lo demás pero no hemos conseguido nada y ahí había una de esas más flotantes no de disparo bueno pues ya está a ver como casi mitad de nivel 2 yo que conseguiremos subiendo el 3 para dejar el vídeo ya subiendo al nivel 3 y acabando con el jefe es verdad que tiene que haber muchísimas cosas mejor también en este juego que se puede se pueden observar pero claro es una beta no se va a ver todo así es que vale ya hay un enemigo uff me están quitando guau me están quitando vida pero que falso ¿no? pues si estoy cubierto guau como me de acto como me cargo yo a eso y aquí ¿no? ya esto explotará si si explotará vale pues vamos por aquí vale vale arriba también vale el sistema uff hostia hostia eso ha sido ataque 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 de compañero si se da ataque de nuestros compañeros nos han ayudado ahí vale este se va a poner en la ametalladura y hay que evitarlo venga coño que solo te queda un tiro joder vale entra en el ascensor objetivo iniciado que es este de aquí ¿no? vale perfecto vale 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 pues de momento la verdad es que me está me está gustando mucho es casi todo igual que el division 1 pero con muchísimo más ampliado todo o sea habilidades y demás y seguro que lo que en el juego completo pues claro tiene su misión pero en su historia principal que cuanto más larga mejor cuanto más duradera y seguro que lo será y luego ya pero el competitivo es lo bueno de este juego y la zona oscura y demás que seguro que eso no lo han quitado vamos así es que de momento lo recomiendo vamos por si a alguien le puede interesar esto con amigos tiene que molar mucho la verdad como yo en su momento lo jugué vale así es que recomendable mi opinión de momento no creo que cambie no va a salir nada que no me guste para decir vale pues no no lo recomiendo así es que a ver si podemos soltar la torre aquí en medio y el drone ahí vale abajo la está liando la torre y la está liando la vez vale perfecto vale a ver si está casi muerto vamos a movernos vamos a movernos un poco porque no estamos viendo nada vale 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 ahí tenía otra vez los bidones rojos que no no se ha explotado llegar al tejado supongo que será por aquí el camino o no hostia si si supongo que sí vale vale la recarga es muy importante en este juego que cuanto más tardemos nos quedamos más expuestos a ver esto es un franco nivel 2 a ver y esto eso es para cogerlo no vale tenemos granada sí tenemos una granada un montón de enemigos y vamos a tirar aquel de este y tiramos la grama también wow y ahí hemos conseguido mucha experiencia de golpe y ahí están las bombadas del drone ahí sí le hemos tirado bien la grama y esto es un una protección que supongo que sea la mejor que la que tengo a ver aquí hay algo no es peor vale y ya no tengo nada más tengo estas armas pero vamos por el momento aunque aquí las armas a ver se pueden poner accesorios sí los cargadores vale en realidad una de cañón vacío de óptica vacío como está viendo ahí a la derecha riel de óptico largo vacía vacía vale todo eso también se puede equipar para que vayamos mejorando el arma poco a poco vale perfecto vale estamos un poco lejos para para el arma que es así que nos vamos a acercar vale se puede cortar el x la cobertura para dejar de ir directamente a la cobertura que tenemos marcada y si nos sale un enemigo como ese o queremos dispararle mejor se puede cortar vale pues tenemos que estar a punto de llegar al tejado sí esto es el tejado ya perfecto pues aquí va a venir ya lo gordo advertencia zona de no reaparición hay que tener cuidado porque aquí ya y esto es amiga mía ¿no? sí aquí ya si nos matamos como que como que se lía así es que a ver si no se me olvidan cuando quieras pues vámonos por arriba o por debajo por arriba ¿no? bueno por debajo mejor dicho vale aquí hay bastante enemigos enemigos vamos a ponernos en un sitio donde pongamos la vale explotamos eso vale vale las bombas del drone vale allá arriba hay una metralleta vale cuidado arriba la confusión altera los controles vale aquí sí es verdad que la granada está de confusión nos alteran un poco vale ese está muerto elimina al santuz ahí está ya el enemigo ahí está el medio no no ese no ese no no donde está el enemigo de verdad a ver si matamos a 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 vale vale ese por ejemplo se va a morir ya vale aquí ya empieza a salir ahí está ahí está el santo ya los enemigos con nombres los enemigos de elite raros vale este sí de momento no le quito mucho no vale ahora sí ahora sí tiene el escudo quitado perfecto elimina los raros vale ese está solo faltan los raros ahí disparando un poco a ciegas esta se va solo faltan solo faltan vale vamos a apuntar con un poco más de puntería ahí está deteniéndonos un poco más en pensar el tiro ya está me da lo loco rescatar a eleanor swader vale bueno primero voy a coger esto respirador medio y máscara vale o sea esto aquí inventario aquí tenemos una máscara que no nos mejora nada y ya está de momento no hay nada más o sí no y aquí no ¿a dónde vengo? no vale pues hay que rescatar a esta que está aquí y esta aquí no vale pues todo esto para rescatar a esta chiquilla perfecto pues misión completada asegurar la salida del hotel vuelvo al patio vale vendrán unos enemigos vendrán unos enemigos supongo ¿no? invaden el enemigo de la calle entran en el ascenso vale pues hay que asegurar la salida del rehen no queda ningún botón o sí no vale pues a ver que no encontramos por aquí si es verdad que habilidad especial todavía no no tengo yo recuerdo que había una habilidad especial ah mira pues nada perfecto ahora si es verdad es que la puedo utilizar yo y la cosa va va a cambiar un poco buah a ver aquí vale vale usa la cobertura más la estrategia para no superar el daño a ver ahí esto lo puedo romper ¿no? ahí estoy rompiendo algo y supongo que será la puerta ¿no? sí vale aseguro el patio y ahora me encanta ir ahí con unos cuantos misión cumplida pues perfecto chicos y chicas ahí está desbloqueo de habilidad mejora del asentamiento del teatro 1 de 4 1950 de experiencia habilidad desbloqueada desbloquear la habilidad siguiente en el intendente ya ya sería ir a la base de operaciones y desbloquear todo ahí está la interfaz gráfica o la animación gráfica de la subida de nivel cientos de salud tecnologías HD y caja de habilidad de campo vale pues perfecto esto por aquí la caja de habilidad es esta que tengo aquí ¿no? aquí está abrir a ver guantes y otro tipo de arma vale pues los guantes creo que son mejores no o sí sí son mejores el numerito chiquitito significa cuántos guantes tenemos no nos dicen si son mejores o peores ha duplicado una misión secundaria vale perfecto pues nada primera misión completaba y renuncia con odyser eso ya sería ir a la base de operaciones sería por aquí hasta allí vale pues bueno de hecho está aquí al lado ya cuando se retira el camión hotel en Washington completaba vale ya más o menos recuerdo por donde hemos venido vale pues ya está chicos y chicas vamos a ir a la base de operaciones vamos a ver lo que hemos conseguido de más de los diferentes compañeros con los que podemos hablar y vamos a dejar ya la dieta abierta por aquí que vamos ya quiere prácticamente una hora de vídeo probándola alrededor pues está está bastante bien si queréis saber mis impresiones pues ya habéis visto el vídeo las reacciones en directo que he tenido los comentarios y demás yo la verdad que lo recomiendo sé verdad que está muy bien vamos y esto con amigos tiene que tiene que tiene que gustar mucho tiene que volar mucho ya el de por si el de division uff las texturas aquí alguna vez se nos cargan uff como se ve esto una especie de fallitos aquí ahora y eso gráficamente si está bien pero vamos tampoco es que impresione mucho entra por el ojo no pero bueno tampoco es para tanto va y aquí nos salen de todo hablar con 11 en Cameron Line ODS aquí nos sale de todo ya para ya inventar o sea aceptar misión o misiones secundarias y demás y eso en general a mi si es verdad que me gusta me gusta lo recomiendo para el tema de si a alguien le gusta el de division 1 le va a gustar si usa el division 2 y esto con amigos tiene que molar mucho la zona oscura que supongo que tendrá el competitivo el cooperativo las misiones de 2 o de 3 a la vez supongo que las 3 o sea las misiones de atrás compañeras lo que más se me lleva porque se empeña sin el de division con dos compañeros más en total 3 y nada hay un poco de estrategia también seguro que tiene las misiones y la verdad que está bastante bien vamos aquí ya tenéis las diferentes tiendas que tenemos con nuestros compañeros los proyectos objetivos de proyectos atuendo para casa atuendo de vale esto es como si fuera una si quiere mantener activo este sitio o incluso construir cosas nuevas vamos a necesitar unas cuantas en el medio que otra vez ya no está vale esto no ha cambiado vamos vale de hacer todas las misiones de de un compañero que tiene una especie de tienda o departamento y lo vamos haciendo todo vale perfecto y aquí hay otro también y en el caso de cobertura y sin secundaria y todo esto será añadiendo ahí está al mapa perfecto si es verdad que yo lo de división 1 lo explote bastante el modo historia me lo pasé entero y las miserias secundarias todas o sea dejé el mapa vacío de misiones pero todo todo vacío eso si es verdad que lo hice bastante bien así es que nada vale pues museo misiones principales de bloqueo nuevas misiones principales completas misiones principales para seguir mejorando el asentamiento vale y completas misiones principales también de bloquear nuevas plataformas de habilidad con el intendente de la base de operaciones recluta nuevo personal vale perfecto pues nada ya está todo el juego desarrollado prácticamente una hora ya desarrollar el juego entero en plan de que ya puedas empezar a hacer lo que tú quieras misiones secundarias coleccionables no tarda mucho en que el juego te pueda por así decirlo ofrecer bastantes cosas lo cual es bueno te mantienes inatento para jugar y no aburrirte y nada pues misiones ya empiezas a hacer misiones por doquier y secundarias y demás y está bastante bien eso la verdad así es que me ha probado y mi enhorabuena para para el equipo de Division porque el Galak han hecho un buen trabajo y vamos seguro que en un futuro tendrá tercera parte para para Play 5 vamos ya están todas estas alturas no creo que se vuelva a repetir en la Play 4 y nada pues perfecto aquí tenemos también bastantes compañeros aquí también se puede salir por aquí por aquí también por aquí también vale de la zona segura vale tiene bastantes diferentes salidas no veo de podabilidad de disponer en la base de operaciones y aquí tengo mapa o no tengo mapa aquí no tengo pedir refuerzas al triángulo ah claro para supongo para amigos y demás invitarlos y claro es que vale pues nada aquí tenéis nada lo que comentaba chicos y chicas el resumen entero de la beta de Division si es verdad que se puede seguir jugando como estoy viendo en plan de diferentes misiones y demás así es que tiene la beta por así decirlo es amplia la puedes jugar bastante de duración y coño pues te dejan bastantes bastantes cosas por hacer como estoy viendo así es que aquí está de fabricación también reclutar a Aya y Naya un placer conocer vale esta también por así decirlo otra para que nos enviará misiones iremos desbloqueando sus cosas vale eso si es verdad que no que no ha cambiado vamos así es que y aquí está otro que seguro ha descubierto misión secundaria vale pues esto no es un es un no parar vamos coger misiones coger misiones y salir y hacerlas todas y luego el placer de volver y empezar a entregar todas las misiones pues nada chicos y chicas aquí lo vamos a dejar en un resumen sabéis perfectamente ya si lo habéis visto entero porque me gusta el juego me ha gustado me ha causado buena impresión y de manera cooperativa competitiva tiene que estar bastante bien sobre todo cooperativa que creo yo que están más enfocadas de manera cooperativa este juego que competitiva y nada tendrá un modo de historia bastante largo seguro y como habéis visto coales sonables misiones secundarias misiones principales nuestra base de operaciones para ir mejorando poco a poco así que la verdad es que lo recomiendo 100% vale pues muchísimas gracias chicos por estar ahí un like y una suscripción se agradece para apoyar al canal con diferentes vídeos que estamos trayendo que estoy trayendo bastante diversidad de todo y nada y nos vemos en el siguiente vídeo vale muchísimas gracias hasta luego